Y justo yo no les he dejado los nombres antes de la pausa, pero estos personajes que yo tengo en el estudio de latidos para suerte nuestra y para gusto del canal Avia Yalas y de nuestro programa no necesitan presentación. Aún así, yo les recuerdo que estamos con Willy Claure y con Yalo Cuellar justo para anunciar una presentación especial, única además, que tendrán mañana en una de las instituciones culturales más importantes del país. Estamos hablando del Teatro Municipal y justo así les estoy dando la bienvenida a ambos cantautores y artistas imprescindibles cuando hay que hablar de cultura en este país. Como está Yalo, como está Willy, qué gusto tenerlos acá. Encantadísimos, Jane, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirnos compartir nuestra música e invitar a todo nuestro público boliviano, paseño acá en La Paz, Potosí, donde vamos a estar dentro de poquito. Muchísimas gracias y saludos a todos. Un gusto, finalmente le tenemos presencial y a Yalo también por primera vez que no sea la última, a Yalo que nos visita en el set de latidos. Gracias, muchas gracias. Gracias por el cariño a toda la ciudad de La Paz, esta unión que hemos hecho con Willy después de muchos años. Somos amigos realmente hace muchos años, pero nos amenazábamos con que íbamos a hacer un encuentro en el escenario alguna vez, así que ahora se da. Estamos en el Teatro Municipal, mañana jueves a partir de las 7 y media de la noche, las entradas ya están a la venta desde la tarde en el mismo teatro. Y el sábado nos vamos a, el viernes nos vamos a Potosí al Teatro Cuarto Centenario, estaremos allá también el viernes 15 compartiendo con toda la gente de Potosí. Una unión que ya usted ha adelantado, tiene más camino que esta presentación en el Teatro Municipal, pero ¿qué estará sucediendo justo en esta institución cultural? Ya sé que estarán tocando unos, tocando otros, que habrá también un encuentro justo como lo acabamos de escuchar, pero ¿qué repertorio estarán presentando mañana? Bueno, como ahora voy a romper el hielo, digo el hielo, voy a romper el hielo mañana en el concierto. Voy a hacer una primera parte de más o menos 45 minutos, donde voy a interpretar cuecas mías, cuecas de otros compositores bolivianos, bueno, especialmente cuecas, que es lo que mejor sé hacer, y después haremos una pausa de unos 10 o 15 minutos, y ahí entra hielo, pero con toda, la segunda parte igual unos 45 minutos, y luego haremos algo juntos. Pienso que un par de temas de hielo y un par de temas míos para hacer este mano a mano justamente, ese es un poco el programa. Buenísimo, me decían que desde la década del 90 ustedes no se unían, ahora por puro placer, por amistad, vuelven al escenario. Luego, estas dos presentaciones, ¿habrá más y algo? Espero que sí, espero que sí que esto traiga inquietud y una colita, para que el próximo año, lastimosamente, cada uno tiene sus actividades diferentes y no podemos comprometernos a veces por las fechas, pero esto ha surgido hace dos o tres meses máximo, entonces se consiguió, Willy consiguió la fecha en el Teatro Municipal, una única fecha, y dijimos, bueno, ya estamos con fecha, no hay dónde retroceder, y le metamos. Entonces, ojalá el próximo año podamos, no sé, en marzo tal vez, hacer una girita nacional, porque no solamente estamos cada uno con la guitarra, sino hay una banda que acompaña, en el caso mío especialmente, vienen instrumentos como violín, otras guitarras, bajos, percusión, batería, en fin, entonces hay cierto afán de que este espectáculo sea completo, ¿no? Tanto la calidad de Willy, como se conoce ya él como solista, y acompañado también con algunos músicos que forman parte de la gira, y después vengo yo con todo lo que he venido haciendo durante todo este tiempo, con violín y bombo y guitarra especialmente, que es música del sur del país. Un concierto de lujo ya se ha anunciado, sí, en diferentes plataformas también de las redes sociales que han estado al tanto de esta presentación, pero quiero hablar también, además del repertorio, que ya me explicaron que van a tocar temas de uno, temas de otro, que se van a unir en alguna parte del repertorio, hablar un poco de las canciones, de las canciones que van a estar interpretando. Generalmente no hay espacios para la canción boliviana, para las canciones de amor, para las canciones que hablan mucho de la identidad de esta tierra, de los sonidos que también defienden esta tierra. ¿Será un concierto también para escuchar esas melodías que generalmente hoy no están en los medios de comunicación, que no están en las radios, pero que sin lugar a dudas marcan la banda sonora de muchísimas personas del país y del continente? Bueno, en mi caso yo voy a hacer composiciones mías, yo tengo un compromiso absoluto con la cueca boliviana, lo que hago son cuecas bolivianas, obviamente soy folclorista, de ninguna manera ignoro todos los géneros musicales de todo el universo que tenemos en Bolivia musical, pero estoy abocado a la cueca boliviana y la cueca boliviana para mí es un medio de expresión, bueno no tanto dentro del baile, pero dentro de la poesía, dentro de la música, estoy trabajando en eso y lo que muestro generalmente todos mis conciertos son estas, mis cuecas y obviamente algunas otras cuecas que de alguna manera se han hecho parte de mi repertorio. No puedo no cantar una cueca de Matilde Casasola, es imposible, Matilde es nuestra Violeta Parra en Bolivia y no puedo no tener uno o dos temas de su autoría, sin embargo estoy impulsando más que recuperar temas del pasado, me gusta dejar temas nuevos, componer temas nuevos y aportar al patrimonio musical, especialmente cuequístico boliviano. Ahora cuando ya lo nos cuente, que va a estar trayendo él a su repertorio, porque lo escuché en un avance que hicieron en video a través de la página de Facebook, tocando una melodía así que sonaba muy al sur, muy a lo cueca, ¿también estar haciendo algo de eso? Sí, el caso mío, yo soy un relator más que otra cosa, a mí me gusta cantar contando o contar cantando, la mayoría de mis composiciones están relacionadas con eso, ya sea con algunos personajes como Fray Quebracho o algún problema medioambiental como Lágrimas del Pilcomayo, yo por ejemplo, tengo homenajes a Luis Aldana que ha sido un violinista del Chaco, en fin, o el mismo Omar Valdivieso que es de los canarios del Chaco que viven aquí en La Paz, entonces eso me gusta hacer, hacer homenajes y cantar estas cosas que a veces son anónimas, entonces van a ver, van a ver claro que sí van a estar, son trabajos que la gente los ha recibido con mucho cariño y yo creo que el tema que más me ha pegado a la gente está dedicado a un sacerdote, se llama Fray Quebracho, ese es el tema que más ha hecho que yo me dedique a esta forma de vida y estoy muy contento por ello, así que la gente que va a ir al teatro yo sé que va a salir contenta porque hay dos estilos totalmente diferentes pero que están hechos con mucha generosidad este encuentro y con mucho cariño además, entonces eso es muy importante en una unión. Bueno, no sabe como yo extraño la guitarra clásica allá en los espacios culturales que tiene este país, uno que viene allá del Caribe y que tanta guitarra y que tanta música acomodadita hay, entonces va a ser un gusto escucharlos entonces mañana. Los esperamos. Como que no, Willy, yo no puedo perder la oportunidad de tenerte acá y no preguntarte qué estará sucediendo el próximo 23 si no me equivoco en el concierto sinfónico de Willy. Ajá, el 27 de septiembre, sí, correcto. Sí, estamos preparando igual cuecas bolivianas, no solamente mis cuecas sino hay cuecas de otros autores también, con una orquesta, con una orquesta filarmónica de Bolivia, así se llama, es una orquesta de Cochabamba que está dirigida por Miguel Ángel Salazar y obviamente es una idea de la productora Toc con Raquel Rocha que ha sido la que ha iniciado esta idea. Sí, vamos a presentar esto en Cochabamba el 27 de septiembre y el día de la cueca boliviana el primer domingo de octubre en Sucre, el mismo. Pero bueno, ahora estamos para hablar de Yalo y este encuentro y este compartir, ¿verdad? Te agradezco que me dejes despacio porque no estaba calculado. No estaba calculado, eso ya se dieron cuenta, sí lo cogí de bien movido pero no podíamos enfrentar la oportunidad y estaremos después vía Zoom también, no más como acostumbramos. Es un trabajo importante y hay que hacerlo saber, obvio. Efectivamente. ¿Qué se espera entonces? ¿Qué puede esperar el público de este concierto mano a mano? ¿Cuáles son las expectativas? Y también un poco, ¿cuánto trabajo ha costado encontrar una fecha, acomodar los repertorios de ambos, las giras, los trabajos de ambos para coincidir? Y sobre todo, ¿qué se esperan ustedes de dejar al público? Mira, este trabajo no voy a decir de ninguna manera que es algo improvisado, es algo como te decía entre los dos tenemos un camino independiente como músicos, pero tenemos algo en común y algo que nos une que es el cariño, somos folcloristas y de alguna manera manejamos el mismo lenguaje. Entonces el momento que decimos hacemos cuecas o chacareras, nos juntamos y lo hacemos. Esta es una decisión de presentar en escenario al público nuestra forma de celebrar nuestra amistad y nuestro cariño de todo este tiempo y también mostrar que podemos sentarnos en el escenario y tocar cuecas y tocar chacareras que compone Yalo, que compongo yo. Es más eso, compartir y mostrar a la gente y como dice Yalo, devolverles todo ese cariño que nos dan desde el escenario. Eso es lo que significa en realidad este pequeño movimiento. Buenísimo. Luego de esta juntada Yalo, ¿en qué está trabajando también usted? ¿Tenemos que saber? Sí, claro. Estamos en la mitad de la recolección de temas para poder grabar. Yo tengo homenaje a un gran autor que es Hugo Monzón, autor de una cueca muy conocida que es Morir Cantando y estamos haciendo este trabajo con un grupo interesante de Tarija, muy bueno, que se llama Cantares. Entonces ellos están haciendo los arreglos de esta cueca y la vamos a grabar muy pronto. Con Eric Claros también tenemos un trabajo pendiente de un tema mío que se llama Así es la vida. Y la grabación que ha quedado truncada por la pandemia, esperamos terminarla este año. Tengo algunos temas que se están arreglando en Buenos Aires por músicos de allá y que me están mandando poco a poco las pistas para poderlas conocer y opinar y hacer una grabación nueva acá. Yo he trabajado durante seis años con instituciones, en este caso en el Chaco. Hemos logrado hacer la primera orquesta sinfónica allá y hemos logrado sembrar en todos los niños la inquietud de ejecutar el violín, que es el instrumento principal del Chaco. Y la verdad es que no teníamos ejecutantes del violín. Yo me di cuenta de esto hicimos una gira casi nacional para recolectar todos los instrumentos y nos fuimos allá y con las instituciones de allá pudimos lograr que más de 400, 500 niños puedan de alguna manera anualmente entrar y aprender música. Ahora ya vemos grandes intérpretes por todas partes del país y es un honor, es un orgullo para mí haber hecho este aporte a la sociedad, haberle devuelto de esta manera todo lo que la sociedad me ha dado también. Pues de ese proyecto entonces ya tenemos una invitación pendiente para venir a hablar, para conversar, quizás también ver a alguno de los beneficiarios de esta propuesta ya grande, ya convertido en músico y que haya descubierto esa pasión gracias entonces a su trabajo y al de todas las personas que están detrás de ellos. Así es, nos vamos a encontrar con seguridad. Aquí hay dos o tres que han pertenecido a la escuela que trabajan haciendo música también. Pues buenísimo. Ahora sí, la invitación y vamos a cerrar con música de Willy Claura. Nos tienes que decir, Willy, cuál es la infaltable que vas a tener en este concierto y por supuesto volver a hacer la invitación. Le dejo para que no se pierda. Invite ya a los güeyes, adiós canto. Listo. Queridos amigos de La Paz, mañana jueves a partir de las siete y media de la noche los esperamos en el Teatro Municipal. Las entradas ya están a la venta desde hace días ya, así que los esperamos para compartir con todos ustedes. Y a la gente de Potosí el viernes en el Teatro Cuarto Centenario. Los esperamos. Gracias. Muchísimas gracias, Yalo. Muchísimas gracias, Willy, por estos dos minutos que han dedicado. Sabemos que tienen una agenda apretadísima y nosotros le recordamos a usted que mañana estos dos imperdibles de la música boliviana, con toda esa savia popular que tienen en cada una de sus composiciones estarán en el Teatro Municipal justo este 14 de septiembre. No se lo pueden perder. Luego las personas de Potosí también tendrán la oportunidad de disfrutarlo. En tanto, mañana en La Paz es una cita infaltable. Así, justo nos estamos yendo a una pausa en latidos. Usted quédese con este programa que todavía tenemos más información para compartir. Yo me quedo con Compañía de Lujo.